Y a la mujer no se le defiende con consignas vacías, no, a las mujeres se les defienden con leyes bien hechas y esta no lo está. Y nuestra obligación es decir que esta ley ha de ser modificada para volver a defender con rigor a todas las mujeres de España. Y si el gobierno esta vez, el gobierno y sus socios se han equivocado, les tendemos la mano para rectificar, les tendemos la mano para modificar y les tendemos la mano para volver a imponer las penas que salvaguardaban más los derechos de las mujeres que la actual ley del solo sí es sí, que lamentablemente no lo ha.